Bienvenidos al octavo programa de Dove Dancing para Dumi. Desde pequeños hemos tenido un referente social, alguien que guíe nuestros pasos y en el Dove Dancing no iba a ser menos. Y por eso, hoy os traemos el que es para nosotros, el Top 5 de profesionales en activo de Dove Dancing. Y aunque no conozcamos su metodología, por primera vez nos vamos a dejar llevar por el estado emocional que tenían sus perros durante su rutina, así como sus magníficas coreografías, su buen gusto y técnica excepcional, entre otras cosas. Y quién mejor para enseñar estos trabajos que nuestro colaborador favorito, ¡El señor Karadeli! Hola Kares Karcha, te pondré las imágenes del Top 5 mientras tú las comentas. Bueno, vamos al lío. En el Top 5 de Dove Dancing para Dumi se encuentra Chris Orsoja de Budapest y su compañera Border Collie Josephine. La elección ha sido muy difícil porque nombres como Alena Smolikova, Mónica Valerini o Mónica Geri merecían este puesto, pero al final no hemos decantado por Chris and Josephine. A Eslovaquia se va el número 4 de nuestro ranking. Y es que en el currículum de Mónica Bursowska y su Perry Arcee Page, podemos encontrar un primer puesto en el Craft de 2015, por lo que el cuarto puesto en esta lista lo tiene sobradamente justificado. En el número 3 encontramos al austriaco Lukas Pratcha y su perro Falco. Tanto el buen gusto en su coreografía, como su originalidad, lo han llevado hasta aquí. Hagamos una pequeña pausa, porque entramos en un nivel superior. La danesa Anya Kristiansen y su perrita Gwynny se llevan el segundo puesto de nuestro ranking particular. Y no es para menos, porque son las reinas por excelencia del HTN. Técnica y armonía perfecta. Y llegó el momento. Pedimos un redoble de tambores. En el top 1 de dos dancing para Dumi, nivel dios, la alemana Sandra Roth. Acompañada de Laisy & Boogie, su perrito. Nos quitamos el sombrero ante ellos, sin palabras. ¡Magnífico! Y esto ha sido todo por hoy en Doth Dancing para Dumi. Espero que os haya gustado nuestro Top 5 de profesionales en activos. ¿Cuál es vuestro Top 5? ¿Conocéis algunos de los profesionales que hemos mencionado en este vídeo? ¿Tenéis algún favorito? Escribidnos aquí debajo. ¡Muchas gracias a todos!